Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Yo como granaina que soy, de Alhama de Granada, estoy encantadísima. Ayudeva o no ayudeva de estar en mi tierra y de compartir con vosotros lo que hacemos en el CSIC. Bueno, pues como ha dicho Emilio, yo soy Carmen Guerrero, ella es Laura López-Mascaraque. Ambas trabajamos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que como sabéis es el mayor organismo público de investigación que tenemos en nuestro país, donde se estudia física, neurociencia, matemática, biología... Bueno, todo lo que os podéis imaginar que se puede investigar, pues ahí estamos. Y de hecho aquí, estamos en todas las comunidades autónomas y de hecho aquí en Granada, pues hay cinco centros, como bien ha dicho Emilio, entre otros está la Estación Experimental del CEIDIN. ¿Seis? Ah, el ICME, claro, con el nuevo centro. Menos mal que es aquí Matilde. Pues seis centros, mucho más a mi favor. Y bueno, pues eso, quería comentar que gracias a los centros de CSIC que se implican en esta feria y que año tras año están aquí, pues dando programación y dando contenido a la feria del libro con ciencia, porque la ciencia también es cultura. Y aquí estamos, yo creo, que todos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, a ver, Laura y yo somos del CSIC, pertenecemos a una institución donde se investiga mucho y parte de la tarea de las personas que investigamos es publicar aquello que hacemos para contarlo a otros colegas, para compartirlo. Y esos descubrimientos, esos estudios, se publican en revistas científicas y también en la editorial CSIC. La editorial CSIC lleva trabajando muchísimos años, publicando contenidos científicos desde hace muchísimo tiempo. Hace 15 años empezamos con una colección de divulgación para público adulto que ha dicho Emilio, que se llama ¿Qué sabemos de? Pero no había nada para la familia, no había nada para los niños y para las niñas. Y eso era una falta que teníamos, porque la ciencia hay que comunicarla a todo el mundo. Y en noviembre del año pasado, pues le pusimos solución a esto y hoy venimos a presentaros Mentes Curiosas, Curiosas Mentes, que es la primera colección de álbum ilustrado para público infantil y juvenil que lanza el CSIC junto con la editorial Zahorí. Y este es su primer título, el que venimos a presentar. Bueno, ¿y por qué el CSIC lanza esta colección? Pues hemos hecho estos libros porque la ciencia y la tecnología son importantes. Están presentes en nuestro día a día y yo pienso y el CSIC, desde el CSIC pensamos que grandes y pequeños tenemos que conocerlos mejor. Y sobre todo, porque esta colección lo que queremos conseguir con ella es despertar vuestra curiosidad, vuestra curiosidad científica. Como dice la contraportada de este primer título, la curiosidad es un motor que nos lleva a hacernos preguntas, a cuestionar lo establecido y a buscar respuestas más allá de lo evidente. De hecho, muchos de los descubrimientos más importantes han sido impulsados por personas que se preguntaron una o muchas veces por qué, cómo o dónde. Y se pusieron a investigar para encontrar las respuestas a estas y otras muchas preguntas. Así que si habéis venido hasta aquí, yo entiendo que soy una persona curiosa, que os gusta conocer, que os gusta investigar y queréis saber más de esta colección. Así que nos hacemos esperar más y vamos a explicaros todos los detalles de este libro que se llama Oler, Aromas, Esencias, Hedores y Pestilencias. Y este libro lo ha escrito Berta Páramo, que no ha podido acompañarnos porque tenía otra cita en otra feria del libro. Ella es una autora e ilustradora de muchísimos libros de temática infantil. Y bueno, la verdad es que nosotros estamos muy orgullosos con el resultado. Aquí veis que están pasando las páginas interiores del libro. Y Laura, que me acompaña aquí, que te hago caso, Laura, es investigadora del CSIC en el Instituto Cajal. Es presidenta de la Red Olfativa Española, entre otras muchas cosas, y se ha encarnado de hacer la revisión científica del libro. Así que, Laura, muchísimas gracias por venirte desde Madrid a acompañarnos aquí. Bueno, me encantaba estar aquí en Granada. No sé si soy en Granada, en el norte de España ahora mismo, pero vamos. Bueno, pues con ella vamos a conocer un poco el contenido de lo que se cuenta en este libro. Y vamos a empezar metiéndonos un poco en harina. A ver, la tostada quemada del desayuno, la vecina del quinto y el pedo de un dinosaurio tienen al menos dos cosas en común, vamos a decir. Una que huelen y otra que aparecen en el libro. Y la verdad es que cuando sacamos este libro nos preguntaban mucho por qué el primer libro de la colección de Mentes Curiosas era del olfato. Y es que nos pusimos a buscar en las librerías con Berta Páramo y con los compañeros de la editorial y nos dimos cuenta que en las librerías infantiles había muy poquito sobre el olfato. Parece que es como el sentido olvidado, pero Laura defiende que es uno de los más importantes de los que tenemos. ¿Por qué, Laura? Pues sí, para mí es uno de los más importantes. Es un sentido invisible, como yo le llamo, no totalmente, porque no hacemos caso de él hasta que no lo hemos perdido. Cuando lo hemos perdido nos empezamos a dar cuenta de la importancia que tiene. Por ejemplo, ya no nos saben nada los alimentos, porque el 80% del sabor es olfato y no es gusto. Pero es muy importante porque además los niños, desde que nacen, ya en el útero, están oliendo. Lo primero que hacen los niños cuando nacen es oler, chupar, no hacen otra cosa. Entonces, este sentido químico considero que es muy importante y además una de las cosas que tiene es que fijaros que el 2 al 3% del genoma humano se dedica a oler, porque el olfato está regulado por 400 genes, mientras que la vista, por ejemplo, son 3. y tiene mucha importancia en muchas cosas que, bueno, se van desgranando en el libro. Y, por ejemplo, en cuanto a detección de enfermedades, en cuanto a la importancia que tiene ya en la vida diaria, que no nos estamos dando cuenta, pero que poco a poco lo vamos a ir viviendo. ¿Y qué pasa dentro de nuestra nariz y en nuestro cerebro para que percibamos un olor, Laura? A diferencia del resto de los sentidos, las primeras neuronas que están en contacto con las moléculas que estamos oliendo continuamente, incluso cuando dormimos, trabajamos el cerebro con esas moléculas que interaccionan en las primeras neuronas que existen en la nariz. Son las únicas neuronas del cerebro que están en contacto con el exterior. Esas neuronas procesan la información de esas moléculas químicas que están en el ambiente, la transforman en una actividad eléctrica y nos llega a la corteza olfativa, que es una parte del cerebro que, al contrario que el resto de los sentidos, que todos pasan por una estructura que es el tálamo, que está en el centro del cerebro, donde como una autopista que va filtrando y va diciendo tú vas aquí, tú vas allá en el olfato, va directamente a esa corteza. Es el sentido más evocador, podemos llamarle más irracional, y se conecta con áreas del cerebro importantes como son la amígdala y el hipocampo que se encargan de las emociones y de la memoria. Es decir, son áreas muy interesantes, muy importantes y que nos vamos dando cuenta cuando realmente percibimos los olores. Nos damos cuenta de que estamos oliendo en ese momento y estamos trabajando en el cerebro. Eso también es interesante. Claro, justo te iba a preguntar por eso, porque yo creo que a todos nos ha pasado, que de repente entramos a una habitación y nos huele a algo o a alguien, o nos acercamos un jersey y nos recuerda a nuestra madre, o comemos una comida y de repente viajamos a aquel lugar donde la probamos por primera vez. O sea que olfato y memoria están muy conectados, lo decías, y realmente es que parece que entra directo a la emoción. Entra y además es sin filtro ninguno. No hay filtro que valga. Ahí directamente va y te produce una emoción. Una emoción, primero estamos identificando el olor. Podemos decir huele, no sabemos a qué. Lo reconocemos, podemos saber a qué. Pero además, la última es una sensación hedónica, es decir, una sensación de agrado o desagrado. Te puede agradar mucho o te puede desagradar mucho. Y eso te puede provocar una alegría, una tristeza en un momento determinado. Hay una cosa que se comenta en el libro que se llama El efecto prusiano. Esto viene de Marcel Rose, que es un escritor francés, que empezó a escribir un libro simplemente porque estaba mojando una magdalena en un té y a partir de ahí le empezaron a tener recuerdos de cuando estaba con su tía en una granja. Bueno, acababa escribiendo ocho libros a partir de una magdalena que mojaba el té. Esto muchas veces nos ocurre a nosotros, pero quizás no nos damos cuenta de qué está pasando. Y de repente nos sentimos tristes, nos sentimos muy contentos. Y de ahí viene que últimamente el marketing olfativo es algo muy interesante. Ya más que los logotipos, empiezan a estar de moda los odotipos. Es decir, que cada marca se identifica con un olor. Ahora, aquí no debo hablar de marcas. Bueno. Es decir, ahora mismo podemos tener en la mente, por ejemplo, cuando entramos en las tiendas Zara, que huele a un ambientador que han hecho específico, a un odotipo. Lo que pasa es que ahora lo venden y la mitad de las casas huele a la Zara, porque nos gusta ese olor. Pero así, en muchas marcas conocidas, yo que estoy en la Recepción Española, no se escriben cantidad de marcas diciendo, ¿hacéis odotipos para las marcas? Porque es algo que cada vez tiene más importancia, porque ya las imágenes visuales, las imágenes auditivas, la música y demás, llega a cansar, pero cuando llegas a una tienda y te gusta el olfato, no notas que te gusta el olor, no notas que estás oliendo. Pero te apetece quedarte, si te gusta, si no te vas corriendo, claro. Ahí tiene su problema los odotipos. Pero vamos, que es algo que cada vez vamos dándole más importancia. ¿Y alguien sabe de aquí, todos los que estáis aquí, ¿alguien sabe cómo huele el azúcar? ¿Alguien lo sabe? Porque en el libro también se cuenta, Laura, que hay cosas de las que no somos capaces de percibir el olor. ¿Por qué sucede esto? A ver, nosotros tenemos un umbral de percepción. Un umbral de percepción que llega a tanto. Entonces, hay cosas que quizá evolutivamente no hemos tenido antes, o, por ejemplo, el gas. El gas es algo que no huele, no nos huele. No que no huela, no nos huele a los humanos. Entonces, ¿qué pasa? Le tenemos que echar el metilmercaptano, que es una sustancia que la podemos detectar, incluso cuando echas dos gotas de metilmercaptano en tres piscinas olímpicas, eres capaz de olerlo. Pero por ejemplo, los perros necesitan mucha más concentración. Es decir, cada uno de nosotros tenemos un registro olfativo. Un registro por el cual podemos detectar un olor u otro. Además de que esas sustancias tienen que ser volátiles. Si no son volátiles, no huelen. Con lo que no nos huelen a otros animales si les huelen. Es decir, que no es que las cosas huelan o no huelan, sino que tenemos esa percepción, ese reconocimiento de que existe un olor o que no existe. Y también se comenta en las páginas del libro que hay sustancias que, dependiendo de la concentración que tengan, huelen de una forma o huelen totalmente distinto. Sí. Y eso es de que hay un cuidado, por ejemplo, con los perfumes. Fijaros que, por ejemplo, hay una molécula que se llama lindol. El lindol está presente en casi todos los perfumes. Y a baja concentración tiene un olor maravilloso, un olor a flores, a rosa. Pero cuando esa concentración aumenta mucho, llega a olera podrido, a pétreo. Entonces, por ejemplo, lindol es uno de los componentes principales en el olor al cadáver. Es decir, algo en putrefacción. Entonces hay que tener mucho cuidado con la concentración de distintas moléculas. Que a baja o alta puede cambiar totalmente el aroma. Y otra curiosidad que también se cuenta es que todos tenemos una huella olfativa. Es como nuestro DNI y es única. Y, bueno, creo que hay una excepción. Los géneros. Ajá. Los géneros idénticos. Pero ahí nadie se equivoca. Eres tú y eres tú. Sí, fijaros que eso está muy relacionado con lo que ocurre con los perros. Los perros raseadores, que les das una camiseta y con el olor de esa persona, ellos pueden buscar esa persona a kilómetros, incluso si está enterrada en algún sitio. Entonces los científicos se pusieron a ver por qué es esto. Entonces, ahora mismo se está investigando lo que se llama la huella olfativa. Es decir, poder crear un biomarcador como es el iris, como son los sitios biomarcadores que están empezando la huella digital para ver si podemos identificar si alguien ha estado en un sitio determinado. Ya se ha hecho experimentos, ya se empieza a saber bastante sobre ello y sería lo que se hace ahora en la odorología forense. En la odorología forense se busca el olor para buscar a alguien o si ha estado alguien, pero esto se hace a través de perros en general. Entonces ahora se están buscando narices electrónicas y demás para poder detectarlo. ¿Y podemos entrenar nuestro olfato? Por supuesto. A ver, este es el gran problema que tenemos. Cuando nosotros somos pequeños, en vez de enseñar a los niños los olores, ya por fin empieza a haber cuentos que tienen olores y los niños pueden oler distintas cosas, nosotros enseñamos las letras, las formas, las texturas, las palabras, pero nadie enseña los olores. De hecho, si ahora mismo os pregunto que me digáis nombres de olores, ¿podrís decir algo, no? ¿Un refariado? ¿Quién es algo que se está...? A ver. Bueno, por ejemplo, yo creo que de los pocos olores que existen, los pocos nombres de los que existen en nuestra cultura, porque en otras culturas sí existen unas palabras olores, sería, por ejemplo, petricor. Petricor es el olor que se ha dado a la tierra mojada, que viene del olor de los dioses que decían antiguamente, ¿no? Que realmente es producido por la geosmina. Pero petricor sí sería un nombre apropiado para eso. Putrefacto podría ser, pero también se utiliza para algo que está putrefacto, o el olor a naranja o el niño. Utilizamos cosas para aplicar los olores, pero no ponemos nombres a los olores. Existen culturas que no están ni en Europa, ni en América del Norte, ni en países desarrollados, pero, por ejemplo, en Asia, en América del Sur, en bastantes países, existen culturas, por ejemplo, en México, culturas que todavía hablan los incas, mayas y demás, que tienen un diccionario de palabras para los olores, como nosotros teníamos el secretor, para muchísimas cosas. Simplemente dicen la palabra y saben el olor. Nosotros poco a poco hemos dado importancia a la imagen, al sonido, y nos hemos olvidado de los nombres de los olores. Una lástima, pero se puede recuperar, ¿no? Sí, y hay que entrenarlo. Es decir, creo que me preguntabas, perdón, me he ido. Sí, se entrenan los olores. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos oliendo algo, olores complejos, como un vino, como algo que tenga un perfume, varios componentes, cuando nos dicen no te huele a tal cosa, anda, es verdad, pero realmente no lo sabes verbalizar. ¿Por qué? Porque no lo has aprendido. Nosotros, se puede entrenar, entonces, simplemente en casa, vosotros cogéis especias que tengáis en la casa, frutas, y simplemente oléis y decís el nombre hasta que se os quede y cuando tengáis un olor complejo o compuesto por muchos aromas diferentes, podéis llegar a descifrarlo. Esto realmente es lo que hacen los enólogos, los turquimistas, ¿no? Que se aprenden una paleta de olores y con eso pueden salir. Pues nada, mamás y papás, mira qué planazo para una tarde de lluvia. Poned los botecitos, poned a los niños y a que huelen y a entrenarse, porque es importante, es conocimiento. Bueno, ya veis en la pantalla que el libro tiene ilustraciones llamativas y divertidas, pero también contiene dibujos explicativos y rigurosos, que para eso está aquí Laura, de cómo funciona el olfato. Y yo quería preguntarle qué tal ha sido ese trabajo conjunto que en el FESID defendemos muchísimo entre la creatividad, la persona que ha ilustrado y la comunidad científica para que realmente nos llegue a un producto que sea atractivo, pero que también sea riguroso, que cuente cosas que responden a la evidencia científica. ¿Cómo ha sido eso abajo, Laura? Pues la verdad que me hizo mucha ilusión cuando me lo propusiste y que realmente este primer libro fuese del olfato, el sentido este que llamó invisible, olvidado. Y la interacción con Berta Fáramo ha sido muy buena de poder ir llegando a ver cómo podíamos sin dejar palabras muchas veces técnicas porque esas palabras técnicas tienen que estar porque las tenemos que aprender llegar a plasmar algo que pudiese llegar a todos los públicos, ¿no? Yo creo que las ilustraciones han sido fantásticas y, bueno, a mí me encanta el libro también. Bueno, y la verdad es que luego tiene también algunos detalles porque el libro, por ejemplo, si lo abres así, pues esto son la guarda del libro, ¿verdad? Pues si lo abres así parece que que te metes o que entras en la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que está en Serrano, en Madrid. Esta es la fachada de nuestro edificio, lo que pasa es que pues Berta la ha llenado de narices que huelen, de un niño que se ha hecho caca, de una mofeta que se ha tirado un pedo, en fin, de cosas que huelen, ¿no? Y la idea es que toda la colección sea así, parte de la fachada del CSIC se abra y vayamos descubriendo lo que hay dentro se investiga. Y también hay una sección que se llama mente curiosa que nos inspira, que está bastante presente también en toda la colección, donde vamos a conocer pues a algún investigador, alguna investigadora, en este caso a Laura, que trabaja en el tema del que habla el libro. Porque es humana, es de carne y hueso, respira. Quiero decir que al final la comunidad científica parece que está aquí y nosotros estamos aquí. No. También el CSIC intenta acercar a la sociedad, a sus investigadores, y que la sociedad se aproxime a ellos y a ellas. Y bueno, pues le hacemos una entrevista a través de este código QR donde podéis ver el contenido audiovisual que tiene y conocemos un poco sus gustos y cómo llegó a estudiar el cerebro y el olfato. Y a mí me gustaría que nos contaran, Laura, qué pasó para que de repente decidieses, bueno, de repente o no, o con el tiempo decidieses que el olfato era lo que a ti te gustaba hacer y que una neurocientífica también se puede dedicar a estudiar el olfato. Pues la verdad es que yo desde que era muy pequeña cuando mis amigas en aquella época hace muchísimos años te decían que iba a ser de mayor muchas amigas decían yo peluquera, yo tal y yo decía yo neurocientífica neurocirujana, perdón, neurocirujana. ¿Por qué? Porque había una serie de televisión en aquella época que había un neurocirujano y yo me atraía muchísimo aquello del cerebro y de verlo. Y seguí siempre obsesionada con el cerebro y era algo que de verdad que en aquella época y sobre todo siendo mujer pues no era muy normal, ¿no? Pero yo seguí hasta que con 16 años de repente me encontré con una prima que tuve la posibilidad de visitar su laboratorio y me quedé allí. En aquella época te podías quedar allí de hecho bueno fue una historia bastante fea para la familia porque intenté suspender para poder quedarme en el laboratorio mi padre me decía que si alguno de los hijos se suspendía algo que nos pondría a trabajar y podíamos seguir en nuestro turno y yo hice eso. Dice pues suspendo. Fue una desgracia familiar en aquel momento porque yo era una niña de muy buenas notas y bueno así conseguí meterme en ese laboratorio en el Instituto Cajal con esa edad seguí haciendo luego la carrera y demás y bueno me entusiasmé con los cerebros y con la investigación más que con la neurocirugía creí que ahí podía responder muchísimas más cosas y el olfato fue porque cuando llegué al laboratorio se estudiaba la corteza cerebral se estudiaba y dejaban los bulbos olfativos que es una estructura que es con la que conectan esas neuronas del epitelio olfativo y entonces empecé a coleccionar y de ahí pues seguí haciendo determinación tuviste pero igual desde los 16 años estoy en el Instituto ahí está otra cosa que cuentas es pues los olores que te gustan o que no porque hay un mismo olor que nos puede gustar a unas personas y a otros nos repele a mí por ejemplo me encanta el olor a cítrico pero no soporto el olor a la sopa de pollo mientras se está haciendo ¡ay! ¡qué asco! entonces Laura tú también tendrás preferencias algo que no te guste oler sí hay algo que no me gusta oler porque no me gusta nada el sabor pero eso viene genéticamente terminado y os lo digo que es el filantro o sea el filantro lo adoras o lo odias no hay término medio y todo está por un gen que tenemos que te hace que el filantro sepa como os sabe a vosotros o que os sepa una especie de jabón rancio asqueroso entonces si tú te tapas la nariz y ahora os enseñaré algo si tú te tapas la nariz no eres capaz de detectarlo ese sabor entonces bueno ese olor no me gusta nada no me gusta nada ¿y olores que me gustan? pues de pequeña recuerdo los olores al jabón que hacía mi abuela de estos que nos hacían recuerdo que nos llevaba a las eras y entonces ese olor que había allí a las eras yo lo llamaba así o el olor a las bollerías de aquella época con el pan las matalinas y demás y ahora me encanta el olor a petricor a tierra mojada y me encanta el olor de los bebés o sea creo que es un olor súper especial y bueno pues eso quizás sería y flores blancas en general bueno estamos hablando mucho Laura y yo y en el que sí se habla mucho pero también se investiga entonces vamos a ver si ponemos en marcha aquí la cosa ¿no? y vamos a poneros algunos retos olfativos vamos a poner a prueba nuestras narices y a ver lo que pasa ¿estáis de acuerdo? pues venga vamos a empezar con la experiencia olfativa sí aquí os digo que tenéis que estar todos separados vamos a empezar por experiencias que son un poco primero combinadas de lo que os decía el sabor por ejemplo con el sabor podemos detectar lo dulce salado ácido agrio umami pero nada más si nos tapamos la nariz perdemos el resto del sabor no sabemos a qué huele un guiso que había hecho no sabemos a qué nos huele un vino determinado y eso lo vamos a probar eso se llama cuando alguien no huele desde el COVID yo creo que todos lo sabemos que son anosmia los anosmicos es decir gente que no puede olor que hay 6.7 millones en el mundo y por fin ya existía un día mundial de las dos días que es el 27 de febrero entonces vamos a volvernos a los mitos ¿cómo? simplemente os vamos a pasar una pinza que es una pinza de natación que no me digáis que molesta porque se la ponen la gente y tenéis que tapar todo en la nariz y luego os voy a dar un diarito con una cosa y tenéis que decir a qué saber ¿vale? ¿tenéis? ¿no? se pone tal que así eso hasta que el tubito hasta que no tenga estapada pero bien puesta para que no se huela nada no lo podéis abrir no muy bien no duele no debe de doler ¿eh? y ahora un vialito para que cuando te pasas la nariz lo pruebes se lo pruebes en la boca ¿ya? sí ah ya tenéis vial ¿tenéis vial ya todos? vale a ver todos vial tenéis ahora os lo dan aquí por aquí no tiene pinza no tenéis pues una y dos estas son de vuelta ¿tienes vial? sí ¿tú lo tienes? ¿y vial tienes? sí vale ¿ya estáis todos? ¿tú? ¿tú? ¿sí o no? toma, toma pasa una cada una oye ahora la otra a ver ¿quereis un tierno? no duele, ¿eh? mira, ellos asisten ¿tenéis viales? alguna para cada una alguna de sobra ¿tú es viales? ¿eh? ella te lo sabe ¿tenéis viales? ¿tú? ¿tú no lo hacéis? ¿no lo hacéis? ya no, por nada porque ella no lo sabe ahora lo que tenéis que hacer simplemente es probar lo que hay en el vial ¿tenéis ya? ¿más? ¿alguien le falta? ¿alguien le falta el vial? ¿alguien le falta el vial? ahora yo tomárselo no hace falta hacer ah, pero claro hay que abrirlo, hay que abrirlo no se traerá en serio 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 ¡ay señora! que es una hoja no, no así así abriendo la boca y más adentro ¿a qué? ¿a qué sabe? sí hay que ver y hay que a ver a qué sabe una vez que lo habéis probado quitaros la pizza a ver si está en la pizza ¿son las otras? ¿canela? ¿y de más? un poco ya está o sea yo creo que ¿ya lo habéis hecho? es decir ¿habéis notado que al principio con la nariz tapada cuando sois anósmicos solo sabe el azúcar? en el momento que os quitáis la pizza que volvéis a ser normósmicos que se llama os sabe a canela es decir hay muchos excepto los sabores básicos el resto no lo podéis saborear si no es por medio del olfato entonces podemos detectar eso otra de las cosas que son interesantes es no sé si habéis oído hablar de que hay gente que se llaman los super gustadores ¿habéis oído? bueno pues eso dentro de la gastronomía y demás se dan mucho de que yo soy super gustador porque sí la calidad de super gustador está genéticamente determinada es decir nosotros tenemos un gel que codifica para tener mayor o menor sensibilidad al sabor amargo entonces ahora os voy a hacer una prueba para saber cuál es vuestro genotipo es decir cuál es si vosotros sois super gustadores gustadores o no gustadores para eso lo que vamos a hacer es repartir estas tiritas que estas tiritas os las tenéis que poner en la lengua contáis hasta 5 y os las sacáis ya está no hay más entonces me contáis qué os pasa no las pinzas ya no nos las ponemos más porque si no nos vamos a saber las pinzas ya me las ponéis aquí así os lo ponéis a lo largo de la lengua a lo largo a lo largo de la lengua cerráis la boca contáis hasta 5 y os lo sacáis ¿habías sentado? no, el diálogo y se oye todo aquí claro, claro sí, sí, sí los niños en general son súper gustadores que vamos a ver a ver, vas a ser súper gustador o no, ya lo sabes ¿lo sabéis? ya te traigo ¿por lo tanto fue para ti? ¿te ha gustado? ¿a qué te sabías? 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 díselo a canela cuando la quita la entienda ¿no? ¿verdad? ¿te han dado dos? ah, no pasa nada guarde uno guarde uno guarde uno para guarde uno y se lo da a un familiar o alguien que conozca ¿ya la habéis metido? oye, estás dando una foto de escándalo ¿eh? no pasa nada bueno, ya vale ¿a quién le sabe horrible? ¿no me lo puedo creer? ¿tanto? ¿tanto? vale bueno, está igual ¿a quién le sabe como a papel? un poquito amargo tal, cual ¿y a quién no le sabe absolutamente nada? a mí me sabe dulce ¿a mí me sabe dulce? ¿a mí me sabe dulce? ¿es la primera vez que me pasa? ¡sí! 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 vale, pues ya está vamos a ver a la gente que le sabe a ver cuando digo horrible es tan horrible que necesitas beber agua casi o no tenemos no tenemos bueno, entonces la gente que tiene ese gel en homocigosis o sea, que tiene los dos alelos lo que tiene es que le sabe muy, muy, muy amargo muy, muy amargo entonces, ¿eso qué quiere decir? simplemente que tienes más sensibilidad para los sabores no quiere decir que seas mejor o peor gustador porque también se entrena pero sí que inicialmente hay sabores como por ejemplo para que empieces a tomar un café sin azúcar la cerveza espinacas que te cuesta más que a otras personas porque te sabe demasiado amarga gustadores son la gente que en papel le sabe un pelín amargo pero vamos normal entonces son gustadores normales y la gente que no sabe absolutamente nada es decir no tienes esa sensibilidad al sabor amargo y normalmente todas estas cosas amargas les encantan esto es entonces ya sabéis cuál es vuestro genotipo en este sentido me encanta el intercambio a ver, pregunta sí, claro, claro ¿es que evolucionan la relación del amargor con el caldo y lo de vosotros? sí en general todos los sabores que eran venenosos de alguna manera tienen un sabor amargo entonces era una especie de protección lo que no es lo que no es cierto y eso todavía está en algunos libros de texto de los niños es que exista un mapa en la lengua donde sabemos en la parte de delante más dulce o por aquí no, eso no existe en general todas las papilas gustativas pueden detectar todos los sabores o los gustos porque el sabor es otra cosa todos los gustos y de ese mapa de la lengua no existe sino que cada uno tiene su propio mapa y antes decían que por ejemplo el sabor amargo las papilas estaban justo al fondo de la lengua para que te impidiese tragar bueno, hay algunas que pueden estar ahí pero no las hay que no bien eso ha sido un poco ah, perdón sí mira cuando yo me lo he puesto al principio no nos daba nada pero ha sido como si o sea no ha sido tan inmediato como otras personas que ha habido pero esto ha sido un acto que todavía no aguanta eso es porque es eso pero mi padre sí pero porque entiendo que cada persona es claro a lo mejor tú te lo has puesto de una forma en la lengua que no has acabado de mojarlo con la saliva completamente entonces cuando ya te lo has sacado es cuando han entrado las moléculas para que lo pudieses empezar sí hola hola y hay una pregunta que no sé si tiene mucha razón pero igual tiene más que de todo esto en el año 2020 yo tuve COVID y una de las cosas que me pasa es que perdí el bujo y perdí el olfato y ahora por ejemplo lo que no sé si es que cuero o lo que me pasa es que muchas comidas que ya antes comía naturalmente ahora me dan unas copines y como que me ha cambiado un poco el perfil sobre todo con el satío también hago un olfato también hago un olfato y como que digamos que ha cambiado un poco mi perfil de gusto ¿Has hecho algún tipo de rehabilitación olfativa? No, no A ver tú te rompes una pierna o tienes un problema de cualquier tipo en el cuerpo y tú normalmente necesitas una rehabilitación el problema con el olfato como es el sentido tan invisible que tenemos no se hace una rehabilitación ya hay varias clínicas que necesitan hacer rehabilitación olfativa yo también perdí el olfato con el COVID y yo el primer día que lo vi me empecé a entrenar a lo bestia ¿por qué? porque además fíjate que las neuronas estas que tenemos aquí decimos que en el cerebro nos morimos con las neuronas que nacemos eso no es real en algunas zonas pero sobre todo aquí en el epitelio olfativo estas neuronas se renuevan cada 40 días y además el enriquecimiento olfativo favorece mucho la vuelta a la conectar el sistema olfativo tiene estas neuronas aquí y para cada olor llega una molécula llega un receptor a una neurona determinada entonces para que vuelva a aprender el cerebro otra vez es difícil porque tiene que volver a encontrar su tardo su diana ¿no? entonces si tú no te entrenas es muy difícil y puedes llegar a hacer conexiones erróneas entonces eso es lo que está ocurriendo en muchos casos se da lo que llamamos parosmia que la parosmia es un intercambio de olores y lo que antes te gustaba ahora no te gusta y te sabe mal entonces un gran problema ha sido que no ha habido una reivindicación en ese sentido entonces yo te digo que incluso si se han pasado cuatro años que entrenes 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 porque eso te va a favorecer mucho la vuelta normalmente nosotros hicimos muchísimas pruebas cuando el COVID y decía la gente que había perdido el gusto pero el gusto lo había perdido simplemente porque había perdido el olfato y no le sabía nada a nada excepto los sabores básicos los sabores básicos pero en general era el olfato el que se pierde porque es donde están un tipo de células con las que interaccionaba el coronavirus bueno yo primero quería recordar que la época científica premio Nobel en ciencias experimentales es una científica de los residuos y me dice que lo que da es algo más sobre narices artificiales vale pues mira las narices artificiales es un campo que empezó hace muchos años y era muy difícil ¿por qué? porque era muy difícil llegar a tener un sensor que pudiese detectar un olor determinado y además una concentración X en el momento que le metías más de un aroma era casi imposible que la nariz detectase detectaba el olor como tal esto se ha ido haciendo y por ejemplo ahora mismo existen narices electrónicas en las ciudades los sensores que miden la contaminación atmosférica son narices electrónicas los sensores que están midiendo si un vino se pone malo o en los secaderos de jamón si un jamón está malo son sensores que son narices electrónicas pero ahora ya la tecnología pasa un poco más allá ahora ya se utiliza se utiliza ya inteligencia artificial machine learning y lo que llaman computación neuromórfica es decir lo que están es enseñando qué son los olores a partir de un machine learning un machine learning un aprendizaje automático y la inteligencia artificial entonces ya están sacando unos sensores que la verdad que es realmente increíble de lo que se puede hacer ahora con estas narices electrónicas por seguir llamando así olfato artificial yo lo llamaría ahora en el cual están incluso podiendo detectar si alguien una persona tiene COVID si una persona tiene diabetes si una persona tiene cáncer entonces eso se está empezando todavía quedan años para ello pero incluso yo este año iré también el año que viene no este año al Congreso de Educación Digital donde ya se están desarrollando chips para los smartwatch donde tú vas a acercas a una comida y puedes saber si tiene gluten si tiene lactosa tiene varias cosas todavía quedan años para esto y además tiene muchos problemas éticos pero estamos en ello vamos a seguir con la experiencia olfativa vamos a seguir poniendo perdón 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 era por no interrumpir como vamos a preguntar lo que puede saber cuántos años tiene y ¿cuántos años tiene? lo de cuantos años tiene no lo sé lo de cuantos años tiene pues a lo mejor pero lo que sí sabe si ha sido entrenado si ha sido entrenado puede buscar una persona localizar sitios ¿por qué? porque tiene una capacidad olfativa hecha para eso para el rastreo es decir no podemos decir que el perro huele mejor que tú porque tú por ejemplo puedes oler un guiso y puedes decir esto tiene esto esto o un perfume decir esto tiene azar o esto tiene tal y el perro no está para decirlo es decir tenemos un olfato diferente y nosotros vamos a necesitar una tecnología para detectarlo pero los perros sí pueden hacer un rastreo porque están todo el día oliendo la tierra es uno de sus sentidos más hechos para ello me encanta que pregunten claro seguimos haciendo la experiencia y seguimos preguntando ¿os parece? que todavía hay pruebas aquí pendientes bueno ahora yo os decía antes cuando hablaba con Carmen que es muy difícil verbalizar los olores aunque sean olores muy conocidos cuando no estás delante de algo delante visualmente o lo estás probando entonces lo que os he traído es a ver si podéis adivinar olores sin verlos uno no es fácil entonces yo os voy a pasar esto que se llaman mullets o secantes que lo que tenemos es olores que simplemente cogeis el secante hacéis como los perros para oler bien hacen así nosotros en vez de mover la cabeza movemos esto y me decís a qué orden ¿vale? mal marcados este es el número uno venga a ver a qué huele a lo mejor quien asiente tiene premio ¿eh? no hace falta que os lo digáis en la otra ahora vienen más a ver ¿os salten? ¿cuántas faltan? por aquí faltan como siete por ahí ¿qué pasa? toma ya está ya está ¿tenéis? ¿no? sí estamos usando ahí ¿qué? ¿para qué huele? yo estoy resfriada yo me entero soy resfriada a ver ¿a qué huele? 40 ¿y además toma Sergio? limón un poquito más fijaros que a ver se puede se puede pensar que esto es menta no es menta muchas veces cuando lo hago esto con chicos de 16, 18 años todos me dicen lo mismo huele a mojito es decir es hierbabuena pero bueno muy bien os lo habéis identificado mucho eso está muy bien madre mía vamos a hacer tres los estamos dando recién sacados hay que secar un poquito ese le huele más aquí así bajito un perfume uno lo hace una madera que tiene perfumes ¿vale? es perfume claro pero que perfume es perfume pero es perfume pero no te pongo pero no te pongo frío no ¿Faltan? ¿Faltan? ¿Todo el mundo tiene el número 2? ¿Todos te dicen 2? ¿Faltan? Ah, vale. Decidlo, decidlo. ¿Falta por ahí alguno? Venga, pues entonces al 3, si no. ¿A qué es? A ver, a ver. A Feria de Abril. A Colonia de Bebé. Es muy curioso porque depende de nuestra experiencia vital damos unos ejemplos. ¿Quién ha olido el azahar? ¿Quién? Muy bien. Aquí en Granada hay azahar, ¿no? A perfume. A perfume. Muy bien. ¿Qué más? La azaharina. A rocón de reyes. No ha olido a rocón de reyes. ¿Sabéis? Bueno, esto es azahar. Entonces, muchos niños, mucha gente dice perfume o nenuco, porque el nenuco lleva mucho azahar. Y es divertido porque esto, por ejemplo, en un taller que hice con niños de 6, 8 años, todos, o sea, de los 20, hubo 8 niños que pusieron juguetes con ese. Y yo, ¿cómo que juguetes? Muchos juguetes. Yo no entendía nada hasta que me acordé que el día de reyes, está el rocón de reyes, que tiene mucho azahar, agua azahar. Entonces, los niños les evocó directamente muchos juguetes. O sea que, bueno, estas son las cosas que tienen olfato. Bien, vamos al siguiente. Este es el último que vamos a hacer sin tener nada adelante. Es un olor muy distinto a lo que habéis solido hasta ahora. Que se maje, que se maje un poco. ¡Así! ¡Así! Y no sé cuál ha traído hoy. No sé cuál ha traído. Es que a veces utiliza gumbos, pero no me huele a ese como, además estoy tan constipado. Agua de madera. Por ejemplo, huele a tierra, huele a plantas, huele a hierba, huele a comida. ¿Eh? 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 Violeta. ¿A madera? ¿A madera? ¿A madera? ¿A madera? ¿A lápiz, eh? De colores. ¿A madera? ¿A madera? Es un olor a madera. Si os acercáis... Si os pensáis, por ejemplo, cómo huele cuando se saca puntas para un lápiz... Los lapiceros están hechos de madera de cedro. Entonces, este es el olor típico de cuando se saca puntas a un lapicero. Ya no se saca muchas, porque ya no se hacen muchos lapiceros. Es el olor a cedro. A cedro. Que se utiliza en perfumes masculinos mucho. Bueno. Ahora vamos a repartir esto, ¿no? Ahora vamos a hacer los siguientes tres. Los siguientes tres vais a tener un papel en el que vais a ver una imagen y tenéis que ascribir el olor a la imagen, ¿verdad? Reparte ahora los mulles. Tú reparte ahora los mulles, ¿vale? Ahora te los damos. Esto voy a dar uno por familia. Porque no tengo muchos. ¿Vale? Los compartís en esta fila. ¿Los compartís por aquí? Venga. ¿Ha acertado o no? A ver si ahora... Mira, ahora va a ser más fácil. ¿Venga, esta familia, un número? ¿Hay más o menos? No. ¿Ya tenéis uno? Sí, el cuatro es el que tenéis. Ya se puede ir dando el cinco. Este es el cuatro, ¿no? Este es el cinco. Esto va ir rápido, claro. Esto lo voy a acertar en un momento. No lo chivéis, ¿eh? No, pero bueno, como para que lo... ¡Cinco! ¡No se chive! ¿Cuál es el limón? ¿El cuatro? Vamos a ver a este. ¿A qué te huele? No, hablando del cuatro. ¿De cuatro cuál es? ¿Y este? A ver, este. Enseguida lo voy a hacer. Ese es el cinco. ¿Este es el cinco? Seis. Seis igual. Este es el cinco. Ya han dado el cuatro. Y el cuatro de estos tres de arriba, ¿cuál era? Seis. Vamos a ver. El cinco, el cinco. ¿Toma, Sergio? ¿O cinco? Este es muy fácil. Seis. Bueno, para mí es seis. ¿No queréis ni si le a oler? Que no queréis, estoy ahí tímida mojándose. Seis. ¿Amor? ¿Qué tienes? Este es la boleta. Mira. ¿Cuál es el pacífico? ¿Para esta noche? Falta uno. ¿Tenéis ya el cinco? ¿El cinco lo tienes? Toma. Toma el cinco. Toma el cinco. Que sí, no. ¿Qué muy claro? ¿Y la naruilla? ¿Qué tal? Seis. 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 Queda otro más. ¿No hubiese estado necesitar para estar aquí? Y ya está el palito. Ah, ya está el palito. ¿Ya está la última. La pregunta y ya, y luego que la saluteamos. ¿Hasta con una pregunta? Vale, sí. ¿Número de una a las 10? Si quieres, los que hagan pregúntales, regalamos. Vale. ¿Ya está el 6? No, ya está el solo este de aquí. Ah. ¿Está el 2 o el 4? Pues... Sí, ¿no? ¿Tú tienes 6? ¿Tú tienes 6? ¿Pero o sea que Manu se quiere quedar con uno? ¿A alguien le falta 6? Con uno. ¿Todos tenéis secretos? ¿Es el tal, claro? Bueno. ¿Os habéis dado cuenta lo fácil es identificar los olores cuando vemos delante algo? Es decir, ese es el problema que tenemos de no haber aprendido los olores. Si no, un perfumista, un enólogo, a la primera, esos olores básicos que se dan al principio, creo que se han visto a la primera, pero no sabemos de dónde estar. Y bueno, eso es un poco la experiencia que quería transmitir, ¿no? Que se pueda jugar con los olores. Yo animo mucho a los padres con niños que intenten jugar con olores. Yo, talleres en los cuales incluso hacemos emparejamiento de olores con distintas cosas. Y creo que es un tipo de pintura que habría que empezar a dar. Bueno, a pesar de la lluvia, no sé, os habrá tapado la nariz, a mí sí, porque ya venía resfriada. Pero que es el momento de que hagáis las preguntas que os han quedado ahí en el tintero o alguna que os ha surgido. Si tenéis alguna, alguna otra pregunta. Mira, por ahí hay alguna. ¿Qué es lo que pasa cuando te quedas embarazada y te da asco o huele muchísimo? ¿Tú te crees que eres una súper experta en el mercado? Sí, siempre me hacéis esa pregunta y me da mucha rabia, pero lo que tengo que decir es que no está científicamente probado. Yo he estado embarazada dos veces y sé que también eso. Pero, o sea, de alguna manera, quieras que no, el cambio hormonal que tenemos puede afectar a la detección de olores agradables o desagradables. No es que seas mejor, mejor, o oloroso, o sea, que no hueles mejor que otras personas, ¿no? Sino que hay determinados olores que, de alguna manera, te provocan más rechazo o, o sea, tiene un componente erótico durante el embarazo muy, muy fuerte. Pero no es que seas, que huelas mejor que antes, ¿no? Sino que es un poco una transformación hormonal que tenemos a todos los niveles durante el embarazo. Sí. Siguiendo al niño de esta embaraza y le dan al niño el olor de los bebés, ¿está creado por la naturaleza aposta para que nos enamoremos los de ellos? No lo sé, pero efectivamente enamora totalmente. Es decir, es un olor, además, que yo he hablado con perfumistas y decía, pero no podéis sacar algo que sea un olor a bebé. Pero fijaros que los olores de los bebés son distintos el uno al otro. Yo que me he entrenado bastante a nivel del olfato, yo siempre buscaba el olor de mis hijas, a ver si encontraba en otro bebé ese olor. Y para mí fue una sorpresa impresionante cuando mi hija dio a luz. El olor de su hijo, por fin, era el olor no de ella, sino de mi otra hija. Sin embargo, en los otros dos niños que ha habido no he sentido eso, ¿no? Pero nunca lo había encontrado y era algo que buscaba y buscaba y buscaba, ¿no? Pero no sé, es un olor muy, muy especial. Yo creo que es tan natural que... Y además, cómo va cambiando, ¿no? A lo largo del tiempo. Y ahora, ¿tú no crees que hay olores que pueden ser adaptativos? Por fin, lo que ha dicho Ana, de los bebés, pero por fin, en el caso de las plantas, el hecho de que una planta vuela o nos guste, o sea amarga o no sea amarga, hace que las plantas tengan una determinada supervivencia. Porque muchos de los olores están conectados con el conjunto de la prensa de la planta. Entonces, habría algo de adaptativo en mucho sentido de cómo huele, ¿no? Yo creo que sí, porque además, sobre todo en las plantas, si la planta no te resulta agradable, no es algo que quieras tener y te libras de ella cuanto antes. Eso nos pasa cuando tenemos un jardín, ¿no? Que hay cosas, a mí por lo menos, hay cosas que se me gustan a cómo huele. Y entonces la retiras, ¿no? O sea, que sí, que tiene que haber un componente. Y además, las flores, depende de dónde estén plantadas, o sea, las plantas en general, dónde estén plantadas la tierra, los sitios o básicos, huelen completamente distinto. Porque, por ejemplo, el jazmín tiene al menos 20 odorantes, 20 moléculas que se conocen, de las cuales son tres fundamentales para que huela el jazmín. Pero el jazmín tiene muchísimos tipos. Pues no huele igual al jazmín en la Lucía que al jazmín en la Lucía. Y hay muchos tipos de especies, supongo, que van a haber completamente distinto. Ahí no se puede quedar quieta. ¿Qué te doy aquí? Se da todo buen parásico con el jazmín, además. O sea, lo ponemos una flor que tiene un olor sustante, hay cualquier otra que suele enlófaga, y entonces sería... ¿Qué te doy aquí? ¿Qué te doy aquí? Sí. Las flores muy precarias, de la tierra. No, no. ¡Ay, hay otra pregunta! ¡Ay, perdón! Aquí, interrumpido. por aquí cuando he olido el azar para mí el azar no es ese loco y yo vivo en una ciudad en la que hay un montón de naranjos y me ha sorprendido mucho y supongo que es la que dice no, la por donde yo vivo el azar no es exactamente el mismo y el tipo de aceite esencial que uses depende de donde se saque depende si es una plantación que es ad hoc para para precisamente hacer aceites esenciales no es lo mismo que un azar natural no es lo mismo la flor de azar que está en el borde como dicen los valenciados que las naranjas son ríos y la flor no huele nada que ver con los que están en el centro de la plantación es decir que sí, depende mucho el olor básico está cuando te lo dicen no es el que yo tengo claro, no es que no se merece nada y no se merece nada no es el que yo tengo 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 en el centro de la huella ozaquiva de cada persona sí en dos preguntas la primera es ¿qué tipo de moléculas son nacionales o particular? y porque siempre asociamos el olor muchas veces al sudor que es lo que conocemos pero ¿qué tipo de moléculas son las que asocian el olor? hay un montón de moléculas es decir ten en cuenta que en cada centímetro de piel que tenemos hay miles de bacterias que son las que nos están produciendo el olor podemos cambiar y demás pero hay un olor un olor de cada uno que es congénito podríamos decir ¿no? que es lo que sacan esas esas ofaciones artificial ¿no? entonces te van sacando las moléculas que tienes y la concentración en la que tienes entonces pueden llegar muchísimas moléculas distintas que yo no te podría decir pero no tienen nada que ver ni con el sudor ni con el aliento ni con otras fíjate que por ejemplo hay una historia de hace relativamente poco de una señora una señora escocesa que su marido contrajo el Parkinson hace muchos años entonces ella iba a conferencias de esas que daban para dudas familiares con científicos con médicos y cuando le daban las preguntas como ahora pues ella tranquilamente me preguntaba oiga ¿y por qué el Parkinson huele? claro el mundo se quedó mirando como que el Parkinson huele sí, sí mi marido diez años antes antes de que tuviese el Parkinson le cambió el olor entonces los científicos se quedaron bastante sorprendidos y entonces le dijeron vale pues lo que vamos a hacer es darte unas camisetas de gente que ha estado tres días con la camiseta puesta con Parkinson y sin Parkinson le dieron diez camisetas de cada uno y la señora dijo mira estas nueve no huelen a Parkinson y estas once se huelen acertó diez y falló una teóricamente porque a los ocho meses esa persona estaba con Parkinson a partir de ahí cogieron a la señora se ha llegado al laboratorio a Nicole a Solana y entonces empezaron a tener muestras de la piel de gente con Parkinson y ahora mismo están intentando detectar cuáles son las moléculas y ya han detectado algunas desde el año ya hay varias publicaciones en el 2020 y en el 2022 donde están identificando qué son las moléculas que hay entonces desde ahí decimos que el Parkinson huele pero huele el Parkinson y huele muchas cosas más es decir nosotros de pequeños por lo menos en mi generación tu madre te decía échame el aliento que yo creo que tú tienes fiebre échame el aliento que tal uy huele raro a ver si tienes acetona o sea te olían y los médicos de la Darlevia utilizaban los olores entonces ahora estamos un poco teniendo a eso pero si dime espera que no te oigo ponte el micrófono yo a la chica esa que fue del Parkinson ya la conocí ya la conocía porque la que me salió en internet y estuve investigando sobre ella ah sí y que nos cuentas ella porque como tú has dicho de repente yo no he visto alguien empezó a hablar de raro y al final tuvo el Parkinson y vio que podía oler el Parkinson y ahora están intentando crear narices electrónicas para oler el Parkinson es lo que hacen cuando nos hacen nos hacen un test de aliento para ver si tenemos el médico va a hacer pylori y simplemente es por el test de aliento están sacando unos odorantes específicos pues a partir de ahí que estamos intentando que la medicina intente de ser menos invasiva y por medio del olfato podamos detectar enfermedades bueno que público tan entregado eh éramos poquitos pero bien atendidos una cosa información práctica no os vayáis sin coger un marcapáginas de Laura que aparece aquí la entrevista y aparece aquí la información del libro este libro se puede comprar en la caseta de la UNE aquí en la feria del libro y si no en editorial.cesis.es y en zahoribux.com está aquí puesta también la bueno pues la referencia y contaros que este es el siguiente número de la colección bichos la jungla en casa que explica aquellos selectivos que no pagan el alquiler ni la factura pero que viven por nosotros en el cuarto de baño en la cocina en el dormitorio hay un mundo por descubrir que está ilustrado también por Berta Páramo y que está asesorado por un investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales y si Emilio nos invita pues el año que viene vendremos otra vez a presentarosla y como habéis sido un público tan entregado y hay tan poquitos niños y yo he traído tan poquitos libros pues vas a tener la suerte de que cada familia que ha venido con un niño tiene un libro de regalo que vale a mí ¿Queréis? 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 Vale, vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!